y cuando ahí te tira en plancha de nuevo Se pide Ese es el pie Buscando paridas Echa para acá Aquí Voy para allá Pero quiero entrar resistiendo Y el se agarra y no lo suelto Voy a ir durante para acá Y espero que vayas y cambie A ver Pisa ¿Verdad? ¿Verdad?